Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva capacitación de AIR Computers. Mi nombre es Belén Albornoz y en nombre de AIR les doy la bienvenida a un nuevo encuentro virtual con las mejores marcas, con las principales marcas con las que trabajamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta tarde casi ya de verano, al menos aquí en Rosario? Hay algunos nombres conocidos entre los asistentes, ¿ya cómo están? Bienvenidos. Para aquellos que se conectan por primera vez a nuestro espacio de capacitación, les cuento que pueden hacer preguntas a los asistentes, que ahora ya los vamos a presentar, perdón, a los oradores, por escrito. Hacen clic en el botón que tiene un signito de preguntas allí en la herramienta y por escrito nos dejan, puede ser pregunta, puede ser un comentario, una consulta, lo que ustedes quieran. Es más, si de pronto surgen problemas de conexión o de audio, nos los hacen saber por ese medio sin problemas. Nosotros vamos a estar leyendo todas las consultas y todos los comentarios y al final de la capacitación vamos a estar transmitiéndoselas a los oradores, que en este caso son tres, porque son dos las marcas que nos visitan hoy. Vamos a hablar, como ustedes ya saben, de ciberseguridad y transformación digital, tendencias y oportunidades de la mano de Microsoft, por un lado, y también nos acompaña, claro, ESET con nosotros, dos marcas que ya tienen, bueno, larga relación con nosotros a través del espacio de capacitación. Han estado muchas veces brindando capacitaciones. Antes de comenzar y antes de introducir a los oradores, me gustaría que me confirmen si me están escuchando bien, de paso, practicamos un poco el tema de las preguntas. ¿Les parece? Hacen clic en el botón preguntas, que tiene un signito de pregunta en la herramienta y allí me confirman si me están escuchando correctamente. Perfecto, ya llegan entonces las respuestas. Bienvenido, Daniel. Gracias, Alejandro, por avisarnos que se escucha perfecto. Nos quedamos tranquilos entonces. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por compartir con nosotros esta tarde, esta tarde de diciembre. Bien, ahora sí entonces. Les presento a, en primer lugar, nos va a estar acompañando Ignacio Mosquera, él es Microsoft Server Champ, también por el lado de ESET. Va a estar Julián Tofolo, Channel Manager en Argentina y Fabro, perdón, Franco Fabricatore, Product Marketing Analyst en ESET. ¿Sí? Vamos de vuelta entonces, Ignacio Mosquera por Microsoft, él es Server Champ, Julián Tofolo, Channel Manager en Argentina por el lado de ESET y Franco Fabricatore también por el lado de ESET, él es Product Marketing Analyst. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Belén? Y a toda la audiencia, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Por favor, gracias a vos por acompañarnos y bueno, hemos previamente coordinado de que iba a ser entonces Ignacio Mosquera por el lado de Microsoft quien iba a comenzar la charla, pero bueno, obviamente aprovechamos también para saludar a Franco y a Julián por el lado de ESET que ya están allí conectados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos, contentos, ansiosos por empezar, así que muchas gracias por la presentación y me desespero en silencio a mi turno. Ahora lo dejamos a Ignacio. Perfecto, gracias. Cuando quieras, Ignacio. Te dejo con lo de eso. Bueno, Belén, gracias. Se está compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Ya todos ven la pantalla? Estamos viendo, sí, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes, gracias por el espacio. Quien les habla, Ignacio Mosquera, soy el Server Champ para Microsoft, traducido en el especialista de Windows Server para todo lo que es Argentina y parte de South, que corresponde a distintos países, Paraguay, Bolivia, Ecuador, entre otros. Así que bueno, la idea de esta charla, ustedes saben muy bien que Microsoft por sí tiene un portfolio muy grande, abarca también sus propias soluciones de seguridad, pero en el día de hoy, con esta interacción, con nuestro socio de negocio en común, como es Air Computers, y con nuestro partner, ESET, que muy bien, como después nuestros colegas van a empezar a hablar de sus soluciones de seguridad, se integran 100% a nuestro sistema operativo Windows Server 2019, ¿no? Que es la innovación de Microsoft en sistema operativo que hoy en día trabajamos en el mercado con nuestras alianzas estratégicas de marca de hardware, como en el caso de Air Computers, son Dave DMC y Philbit Packard Enterprise, justamente las dos marcas de hardware que trabajan con Air Computers como distribuidor de negocio. Entonces, partiendo, como en otros términos se diría, yendo de lo macro a lo micro, para luego terminar hablando un poquito de lo que son las soluciones de seguridad, que ESET trabaja en conjunto, compatibles con nuestro sistema operativo, lo que es muy importante comentarles es cuál es el principio de Windows Server 2019, ¿no? Porque justamente nuestro sistema operativo también es capaz de montar las soluciones de infraestructura, de servidores, con la posibilidad de dar esas prestaciones que un sistema operativo es capaz de dar en cuanto a seguridad, confiabilidad y capacidad que brinda, pero ¿cuál es el principio de existencia de Windows Server 2019? Ustedes ya habrán visto y ya saben, el tema del concepto de nube ya está muy inculcado en el mercado, de hecho muchas empresas ya se han mudado para lo que es la nube, pero también tenemos un sector bastante, que necesita ese apoyo de transición, de acompañar en ese momento de transición, de emigrar su infraestructura a la nube, que es la PYME, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, hoy en día los responsables de TI, se encuentran entre un desafío muy grande de poder hacer su migración a la nube, de emigrar todo su centro de datos hacia la nube, entonces Microsoft, con la experiencia de sus socios de negocio, desarrolla un sistema operativo, que en este caso es Windows Server 2019, que es un sistema operativo que está preparado para mantener la infraestructura local y migrar al cliente a la nube cuando el cliente realmente esté preparado, es decir que le da la capacidad y posibilidad a los clientes a tener una solución híbrida, mantenerse como está hoy en día, que es como en algunos casos se lo conoce la zona de confort, donde al cliente le cuesta migrar, y darle la posibilidad de que pueda empezar a pasar algunos programas y aplicaciones en la nube cuando el cliente realmente esté preparado. Si tenemos que diferenciar algunos beneficios que trae Windows Server 2019, hay cinco características fundamentales a la hora de implementar sus soluciones de servidores, como son, por ejemplo, la mejora en la utilización de todo lo que tiene que ver las soluciones de virtualización, ¿no? Windows Server 2019, hay dos ediciones de sistema operativo, que son Windows Server Standard y Atacenter, que ahora lo vamos a ver más adelante, que son ediciones de sistema operativo preparadas para dar virtualización y escenarios de virtualización ilimitados, ¿sí? Que ahora vamos a seguir profundizando un poquito en eso. También traen características como disaster recovery, recuperación ante desastres, que esto le permite a las empresas reducir el riesgo con copia de seguridad en varias ubicaciones, tanto on-premise y cloud. Esto también habla un poquito de seguridad. Alta disponibilidad, la posibilidad de darle al cliente, llevar a cabo esa migración en vivo del sistema sin afectar los niveles de servicio. También habla un poquito con la agrupación de los clústeres, ¿no? Que es una de las características que trae Windows Server 2019. Almacenamiento y flexibilidad y rentable. Como siempre decimos, cada marca de hardware tiene su propia solución de almacenamiento flexibilidad y rentable. En este caso, Microsoft tiene la suya y es una alternativa que le da a sus alianzas estratégicas para poder brindar a los socios de negocio una solución altamente competitiva en una solución flexible y rentable. Y, por supuesto, lo que es el concepto de nube híbrida, que acá es donde también aparece lo que es hablando de transformación digital y modernización de data center. Un poquito lo que es la solución hiperconvergente, ¿no? De salir de esas soluciones tradicionales y poder acompañar toda la solución de hardware licenciado por software a una solución 100% hiperconvergente, que ahora vamos a ver más adelante. Partiendo de esto, le gustaría mostrarles el market share a nivel mundial de sistema operativo sobre servidores. La participación que tiene Windows Server sobre los servidores a nivel mundial, el market share. Fíjense lo que pasaba en el año 2018, el posicionamiento de sistema operativo de Microsoft versus otros sistemas operativos que están en el mercado. ¿Y qué pasó en el año 2019, no? Prácticamente el 73% del sistema operativo sobre servidores es de Microsoft. Esto significa que, para que ustedes tengan una idea, que de cada 10 servidores que ustedes están vendiendo hoy en día en el mercado, 7 se montan sobre Windows Server. Y como esta es una charla de transformación digital y conceptos de ciberseguridad con las soluciones que nuestro partner S va a presentar hoy, luego de esta charla, es importante entender la importancia que tiene el sistema operativo sobre servidores, ¿no? Partiendo la base al momento que ustedes están comprando el servidor. Como siempre decimos a nuestros partners, ¿no? Uno se puede, a la hora de cotizar un server o configurar un server, puede pasar que el cliente se olvide de cotizar una memoria, de solicitarles una placa, de solicitarles un disco, de alguna modificación en el procesador, pero el sistema operativo es el corazón del servidor. El sistema operativo el cliente lo va a necesitar sí o sí, justamente no solo por su escalabilidad futuro y por el desempeño que quiera en su infraestructura, sino también por cuestiones de seguridad a la hora de comprar un servidor para poder manejar el procesamiento y todas esas bases de datos y esa infraestructura licenciadas por software. La importancia que tiene al momento que ustedes están posicionando el servidor de la marca que fuese de hardware y poder tener esa consulta, indagar con el cliente, señor cliente, sobre qué sistema operativo ocurre este servidor. Si ustedes, esto es el mensaje que les quiero dejar con este share, es que si ustedes hoy en día no están posicionando el sistema operativo, hay alguien que lo está vendiendo por ustedes. Entonces, no dejemos dinero sobre la mesa, no perdamos negocio, vayamos en busca cuando están configurando un servidor, pregunten sobre qué sistema operativo va a necesitar el cliente, porque si no lo está comprando ahora, lo va a comprar después y cuando lo compre después lo va a comprar más caro. Y eso lo vamos a ver en los próximos slides. Pero siempre presten atención al sistema operativo del server, que es el corazón de esa infraestructura. Es importante aclarar cómo se licencia Windows Server 2019, para después llegar a empezar a mencionar algunas cuestiones que respectan a las soluciones de seguridad que presenta ESP. Todo se monta sobre nuestro sistema operativo, pero lo que es importante saber es cómo nuestro sistema operativo se integra al servidor, cómo se licencia nuestro sistema operativo. Ustedes saben bien que Windows Server 2019 presenta tres ediciones diferentes que ahora lo vamos a ver bien detallado, pero hay dos de ellas que tienen dos premisas fundamentales. Estamos hablando de Windows Server Standard y Windows Server Data Center. Las premisas son que Windows Server se licencia por cantidad de núcleos y en base a ello, todos los núcleos físicos van a encontrar con licencias. Y el mínimo de licenciamiento es de 16 cores. Entonces, cuando ustedes tengan un servidor que licenciar, tienen que tener en cuenta que tienen que licenciar todos los núcleos físicos disponibles que tiene ese server y comienzan a partir de los 16 cores. Existen posibilidades como, por ejemplo, clientes que necesitan licenciar servidores que tengan 20 cores totales. Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber es que en AIR Computers, por ejemplo, nuestro socio de negocio, ustedes van a contar con la posibilidad de adquirir licencias base, como bien las llamamos, que son esas licencias de 16 cores, y también la posibilidad de adquirir licencias adicionales por cores. Sepan que existen estas licencias y atienden justamente este tipo de necesidad. No pongamos el ejemplo de los 20 cores de un servidor. Bueno, tienen, en vez de poner dos licencias base 16 cores, tienen la posibilidad de poner una licencia base 16 más una licencia adicional por cores, que vienen de 2, 4 y hasta 16 cores. Entonces, las licencias adicionales por cores es una herramienta, un recurso que Microsoft puso en el mercado para que ustedes puedan licenciar correctamente y el cliente esté legalmente licenciado con respecto a Windows Server 2019. Bien, como hablábamos un poquito de las ediciones, vamos a detenernos un poquito en ellas. Son tres las ediciones de sistema operativo de Windows Server 2019. Seguramente esta es la intro para luego ustedes puedan utilizarla y ver en cómo están iterando las soluciones de seguridad, el uso que le dan en esta infraestructura de servidores. Lo que hay que entender acá con respecto a estas ediciones es dónde posicionar cada una de estas ediciones, en qué servidores se comporta correctamente o es ideal el sistema operativo y en cuáles conviene posicionar otra edición de sistema operativo de Windows Server 2019. ¿Por qué hay tres ediciones? Porque son tres necesidades, o mejor dicho, son tres ediciones que atienden a distintas necesidades que tienen nuestros clientes. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, en el caso de Dell EMC y Hulu Packard Enterprise, que son socios de negocios de AI Computers, tienen una amplia gama de servidores. Entre ellos son servidores de OneSocket, servidores de entrada, servidores de rango medio y ya servidores incluso en formato Blaze y en formato, en otro tipo de formato, que son ya servidores de grandes escalas y que están para integrarse a una infraestructura bastante amplia. De igual manera, en base a lo que es la venta transaccional y algo que maneja muy bien AI Computers, recae en lo que es los servidores OneSocket, servidores de entrada. En el caso de HPE, Hulu Packard Enterprise, el microserver, el ML30, el ML180, en el caso de Dell, el T40, el T140, el R340, ese tipo de servidor, es ideal con nuestra edición de sistema operativo Windows Server Essential. ¿Por qué? Porque es un servidor que el cliente lo está comprando para una infraestructura muy pequeña, donde estamos hablando de 20 usuarios o 50 dispositivos, o bien están comprando su primer servidor, o bien están buscando su primera interacción con la nube. Y están comprando estos servidores chiquitos que rondan entre los 500 y los 1000 dólares, dependiendo del servidor. Y acá es donde hay una problemática en el mercado, lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque al tener el desconocimiento de esta edición de sistema operativo, lo que está haciendo el cliente es a estos servidores de entrada, de Hulu Packard Enterprise y de Dell, le está poniendo un sistema operativo que es Windows 7 o Windows 10 o Windows 10 Enterprise, que son sistemas operativos de Microsoft, pero que no están certificados por la marca de hardware. Mejor dicho, no están certificados para trabajar sobre un servidor. Sí están certificados para trabajar sobre una notebook y una PC. Entonces, los invito a todos para que en conjunto sigamos llevando el mensaje a sus clientes, porque el desconocimiento de esta edición de sistema operativo trae una gran oportunidad de negocios en conjunto con Air Computers, que maneja una amplia gama de servidores en ambas marcas de hardware, y ustedes pueden acaparar esos servidores que están hoy en día vendiendo en una excelente sinergia con Air Computers, tienen el sistema operativo ideal para que ustedes puedan hacer attach a esos servidores. Windows Server Essential es esa licencia de sistema operativo preparada para una infraestructura pequeña de 25 usuarios y hasta 50 dispositivos que se puede instalar tanto en un servidor físico como en un servidor virtual. Y lo importante de esta edición de sistema operativo es que ustedes, o mejor dicho, el cliente, no es necesario agregar el licenciamiento de CALS, el licenciamiento de acceso. ¿Por qué? Porque esta edición de sistema operativo le permite a 25 usuarios y o 50 dispositivos acceder al directorio activo de ese servidor. Por otro lado, tenemos la edición estándar y la edición data center. Ya cuando empezamos a hablar de estas ediciones de sistema operativo, estamos hablando de ambientes de virtualización. Y en el caso de data center, algo único que es, da la posibilidad de tener una infraestructura de hiperconvergencia. Este proceso de transformación digital y de modernización de data center, de llevar al cliente esa infraestructura tradicional y llevarlo a una solución de hiperconvergencia. Con nuestra edición de sistema operativo, ustedes ya pueden dar esa posibilidad del cliente. En el caso de estándar, ustedes, mejor dicho, el cliente tiene el derecho de generar dos instancias virtuales. Para aquellos ambientes mínimamente virtualizados, la edición Windows Server estándar es el sistema operativo ideal. Es decir, sobre ese servidor físico que se instala la licencia, tiene la posibilidad de tener trabajando dos instancias virtuales. Ahora, con data center, el cliente puede generar ilimitadas máquinas virtuales. La cantidad de virtuales que a ustedes se les ocurra están todas soportadas por Windows Server Data Center. Y además, esta edición de sistema operativo trae características de almacenamiento con nuestra tecnología Storage Spaces Direct. Y todo lo que tiene que ver el blindaje de las máquinas virtuales. Acá habla también un poquito de lo que es la seguridad que brinda nuestro sistema operativo. Es uno de los roles y una de las características que tiene Windows Server. Y toda la parte de conectividad, toda la parte de redes también licenciados por software. En el caso de Air Computers y lo que venimos haciendo en conjunto con las marcas de hardware, nosotros lo que estamos trabajando es dos tipos de licenciamiento. Por un lado, lo que es el licenciamiento ROC, Reseller Option Kit, que es la abrigatura del licenciamiento ROC, y Windows Server COIEM, que es el otro licenciamiento que trabajamos en conjunto. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante que ustedes sepan cómo Microsoft distribuye la licencia Windows Server hoy en día en el mercado. Ustedes, a nivel comercial, tienen dos posibilidades de adquirir Windows Server. Una es por el licenciamiento Open o el licenciamiento de OLP, y otra es por el licenciamiento IEM. Quien les habla forma parte del licenciamiento IEM y esta alianza estratégica que trabajamos con las marcas de hardware y con ESET como nuestro partner también, lo hacemos en conjunto con Air Computers en Microsoft for IEM. Entonces, ¿Qué es lo importante que ustedes tengan en cuenta? Que ustedes tienen un licenciamiento a disposición súper competitivo al momento que el cliente decide hacer, mejor dicho, la inversión de hardware. Cuando el cliente está comprando nuevo hardware, Microsoft for IEM es el licenciamiento ideal y competitivo que ustedes le van a dar al cliente. ¿Cuál es la diferencia entre un licenciamiento y otro? El licenciamiento de Open y de OLP lo pueden vender en equipos nuevos usados. Es un licenciamiento electrónico, virtual, pero el soporte lo da Microsoft. ¿Por qué digo pero? Porque en lo que respecta al licenciamiento ROC, es decir, lo que las marcas de hardware manejan, la licencia de Windows Server que maneja que maneja del IEMC, el soporte lo da la marca de hardware. Entonces, la otra diferencia es que es un licenciamiento físico que se puede integrar solamente en equipos nuevos. Equipos nuevos se denomina equipo nuevo para Microsoft desde el momento de la factura del servidor dentro de los 90 días. Ustedes pueden hacer attach de nuestras licencias y lo que le entregan al cliente es todo físico. El DVD con las llaves del producto, el certificado COA, que es el certificado de autenticidad, y los kits de medios para la instalación. Pero lo importante de esto es que el soporte lo da la marca de hardware. También existe algo que se llama licenciamiento COIDEM, que eso lo trabajamos con el PM de Microsoft, en este caso de Air Computers es Santiago Ventura, que son las propias licencias de Microsoft que ustedes pueden hacer attach sin importar cuál sea la marca de hardware. Así que también tienen en Air Computers esa posibilidad de trabajar en conjunto este licenciamiento de Windows Server sin importar la marca del servidor a la que ustedes decían, están brindando a sus clientes. Bueno, hablábamos un poquito de lo que es hiperconvergencia, de cómo Microsoft es capaz de trabajar la hiperconvergencia a través de su sistema operativo, ¿no? Y estábamos hablándote que Microsoft junto con las marcas de hardware estamos llevando a los clientes en ese proceso de transformación digital y en ese proceso de modernización y parte de este proceso de modernización entra a lo que es la solución de hiperconvergencia, salir de lo tradicional e ir a una solución de appliance donde en ese appliance se consolida el procesamiento, el almacenamiento y la red todo definido por software con la opción de darle virtualización de vuelta de desempeño, rentable y fácilmente escalable. Por supuesto que el objetivo de todo esto es reducir al máximo la complejidad y reducir los costos. Entonces, Microsoft con la edición Windows Server Data Center es capaz de por sí misma dar una solución de hiperconvergencia con una virtualización ilimitada en donde el cliente pueda adquirir esta edición de sistema operativo que para que ustedes den una idea ronda entre los 3.000 y los 4.000 dólares el precio y dentro de esa edición de sistema operativo ya viene incluido lo que es Hyper-V que es la tecnología con la cual Microsoft permite la virtualización, Software Defined Storage, Software Defined Networking, almacenamiento y redes definidas por software y Windows Admin Center como la administración de ese servidor. Es la plataforma por la cual el cliente cuando realmente esté preparado empieza a mirar algunas aplicaciones y programas directamente a Azure, directamente a la nube. Lo bueno que tienen que tener en cuenta de distintos recursos que tienen acá con esta plataforma o mejor dicho con esta edición de sistema operativo Windows Server Data Center es que lo pueden interar tanto en un equipo físico como en un equipo virtual. Y cuando están interándolo de forma virtual le dan el derecho al cliente de como bien decíamos tienen ilimitadas máquinas virtuales entonces el cliente puede decidir cuántas virtuales de esos servidores van a montarse con Windows Server por ejemplo 2016 o Windows Server 2012 o Windows Server 2019 es decir en el momento que están montando las virtuales el cliente tiene la potestad de hacer downgrade hasta dos versiones anteriores en el sistema operativo. Y fíjense en este cuadrante que ustedes ven acá en lo que es el posicionamiento de hiperconvergencia de nuestra solución de sistema operativo con otras soluciones que están en el mercado el primer cuadrante es de Microsoft el segundo cuadrante es de Bingware el tercer cuadrante es de Nutanix entonces mírenlo de esta forma abajo están los servidores de la marca que ustedes deseen arriba de esos servidores se monta la solución de hiperconvergencia como a través de nuestro sistema operativo ustedes ya le están dando a sus clientes el licenciamiento de máquinas virtuales el almacenamiento el hipervisor y la administración todo incluido en el precio de ese sistema operativo en cambio en Bingware y Nutanix que son otras marcas de virtualización que están en el mercado dependiendo del hipervisor dependiendo del almacenamiento dependiendo de la cantidad de virtuales y la administración tienen que agregarle el costo el mensaje de esto para dejar en claro no es salgan de Bingware salgan de Nutanix vengan a Microsoft el mensaje de esto es si el cliente quiere Bingware dejémoslo en Bingware si el cliente quiere Nutanix dejémoslo en Nutanix pero sepan que nuestro sistema operativo se adapta 100% a otras soluciones por eso también como arranqué la presentación les quería les digo Microsoft tiene su propia solución de seguridad pero también trabaja con otras con otras marcas como en el caso de Exet que son nuestro partner y se integra 100% a nuestro sistema operativo Windows Server fíjense en lo que pasa acá la redundancia de todo esto el cliente que está virtualizando con Bingware o está virtualizando con Nutanix el sistema operativo que utiliza es de Windows Server por eso en Market Share cuando hablamos de sistema operativo sobre servidores el 73% recae sobre Windows Server de cada 10 servidores vendidos 7 se montan sobre nuestra solución de sistema operativo bien dicho esto me gustaría dejarle paso a los chicos de Exet para que puedan comentarnos sus soluciones con respecto a nuestro sistema operativo y quedo súper atento a las consultas que tengan y cualquier tipo de dudas que haya en que los pueda ayudar y los pueda acompañar gracias a iComputers y gracias a todos por estar en esta presentación muchas gracias Nacho por tu presentación bueno a aquellos que se fueron sumando mientras vos estabas exponiendo les contamos que pueden hacer consultas a través del botón preguntas de la herramienta vamos a estar transmitiendo las preguntas durante los últimos 15 minutos de capacitación y antes de darle paso a Exet les cuento que ya que ya somos bastantes en línea ahora escuchando este webinar hay regalos para todos los que contesten la encuesta que se dispara al finalizar la capacitación tenemos licencias Exet Internet Security para todos los que contesten la encuesta y también un trial por 90 días de Exet Protect Advance bueno obviamente productos en los que va a hundar Julián y Franco de Exet Julián ¿cómo estás? te saludo nuevamente y bueno te doy paso ¿qué tal? muchas gracias ¿me escuchás bien? perfecto bueno fantástico excelente bueno inicialmente quería agradecerles a todos el hecho de estar conectados o sea la verdad que genial por un lado la presentación de Ignacio con todo lo que Microsoft tiene para proponer por otro lado ustedes el espacio para compartir con los partners y también bueno a los partners que sabemos que hoy hay cualquier cantidad de actividades y de webinarios y el hecho que nos elijan nos da una gran satisfacción así que muchas gracias por eso bueno continuando con lo que decías Belén yo soy Julián Tóforo soy responsable de canales para ConoSUR MC voy a hacer una pequeña reseña de qué es Exet y luego les va a presentar Franco que él les va a comentar específicamente cuáles son las soluciones que tenemos y cómo pueden ayudar a sus clientes a estar más más seguros pero bueno a ver inicialmente quería quería poner sobre la mesa qué es lo que está pasando y cuál es la oportunidad que tienen o sea ya escucharon del lado de Ignacio todo lo que viene Microsoft proponiendo a los sistemas operativos y cuáles son las capacidades que tienen para ofrecer a sus clientes y esto está implicado o viene en la mano justamente con todo lo que propone esta transformación digital que nos tocó forzosamente porque si bien había muchas empresas que estaban con intención eventualmente en algún momento o disponibilizar servicios o mirar a la nube o ver cómo podían implementar que su fuerza de trabajo pueda colaborar de forma remota hoy ante la cuarentena se volvió algo que realmente fue una necesidad y forzosamente todos tuvimos que que mirar a este modelo ahora la verdad que nos dimos cuenta que sí que se puede que digo las herramientas tecnológicas estaban disponibles para nosotros pero en contrapartida había ciertas precauciones que tal vez había que tomar y que la gente de IT de nuestros clientes tal vez no estaba no estaba del todo al tanto del lado de CET por ejemplo hay un hay un laboratorio que lo que se encarga es puntualmente de monitorear qué está pasando en el mundo de la ciberseguridad cuáles son las amenazas que están creciendo qué tipo de ataques existen y este laboratorio nos ha comentado puntualmente dos casos digo que tienen que ver con esta transformación digital y uno es que aumentaron un 140% los ataques de fuerza bruta al RDP perdón en América Latina esto el RDP seguramente muchos lo conocen porque sus clientes les han preguntado bueno yo quiero disponibilizar el servicio de consulta de tal servidor quiero que la gente se conecte de su casa y pueda consultar tal o cual información y bueno evidentemente levanta un servicio este RDP ahora qué pasa cuando uno no toma los recaudos necesarios queda vulnerable entonces evidentemente los atacantes se encontraban un espacio ahí y empezaron a atacar duro digamos a esa a esa beta este otro punto importante también por ejemplo a tener en cuenta es que millones de datos sensibles fueron este robados de servidores que estaban mal configurados y esto va de la mano con el mismo tema que hablábamos antes o sea se disponibiliza un servicio pero si no se toman los recaudos necesarios la información queda expuesta justamente con el daño que esto puede generar porque a ver el dato por sí mismo es solo un dato pero bueno esos datos tenemos que tener en cuenta que hay datos de documentos que sirven para estafas hay datos de tarjeta de crédito que sirven justamente para para hacer compras con esas tarjetas de crédito que son digamos que son tarjetas de crédito de buena fe pero el que lo usa no lo usa con buena fe porque está usando tarjeta de crédito robada al mismo tiempo estos millones de datos que se roban se guardan en bases de datos y estas bases de datos después se publican en un mercado libre perdón en un mercado negro y se revenden entonces digo por eso los atacantes están permanentemente buscando cómo pueden conseguir información o cómo pueden generar ataques al mismo tiempo phishing phishing es una amenaza que seguramente habrán escuchado hubo ataques de phishing muy conocidos hace unos dos años a unas telcos hubo ataques de robo de información a entes de gobierno entonces bueno hay toda una conversación que tiene que ver con la seguridad y es algo que si ustedes se animan a tener en cuenta a empezar a tener esas conversaciones con sus clientes seguramente van a poder lograr más ventas bueno dicho esto quería tomar unos minutos para comentarles un poco más de información sobre quién es EZ y quiénes somos posiblemente algunos conozcan la marca NOT32 que es el antivirus que fabrica EZ NOT32 seguramente lo conocen como esta solución que corre en el escritorio de muchas máquinas hogareñas pero la realidad es que esta NOT32 ha crecido muchísimo en el transcurso del tiempo es una marca que tiene más de 30 años en el mercado entonces bueno lo que comenzó con dos socios que crearon NOT32 y empezaron a venderlo resultó que una empresa que permanentemente invertió en ciberseguridad y al día de hoy somos a nivel mundial unos 1400 colaboradores colaboradores perdón la empresa factura unos 500 millones de dólares por año y es el vendor número uno en la Unión Europea esto quiere decir que es la empresa de ciberseguridad que más endpoint tiene protegidos en la Unión Europea la empresa tiene operaciones a nivel mundial y una oficina en Buenos Aires bueno tenemos presencia en unos 200 países y brindamos cobertura a más de 100 millones de usuarios es un dato importante en pantalla tienen un centro de ciberseguridad que tenemos en proyecto construir esto es uno de los bocetos que están dando vuelta por ahí la idea es que en dos años el proyecto este ya sea ya sea un hecho y esté construido inicialmente le comenté que había unas 1500 personas trabajando en el CET una vez que esto esté finalizado la cantidad total va a mirar a 1700 o sea se plantea incorporar más puestos de trabajo esto va a ser un centro de educación también va a operar un laboratorio también que opera en Eslovaquia y la empresa tiene previsto invertir unos 200 millones de dólares en la construcción de este centro les cuento esto porque es importante también saber que ESET tiene plantilla de inversiones y que viene creciendo de forma sostenida en el transcurso de los años porque justamente cuando ustedes elijan un socio de negocio cuando ustedes elijan un proveedor de ciberseguridad es importante que también sepan de dónde viene la empresa que es una empresa justamente que es robusta y que está mirando hacia adelante hoy por hoy hay muchas empresas de ciberseguridad que tal vez ustedes ven que se venden o se fusionan bueno hace poco hubo un ataque también de una empresa de ciberseguridad americana conocida pero bueno en el caso de ESET seguimos creciendo y apostando año a año a todos los mercados y Latinoamérica es un mercado muy importante para nosotros basándonos en Latinoamérica tenemos una oficina en Argentina otra en Brasil y otra en México esas son oficinas que son propias de la marca o sea tenemos una operación muy grande en Latinoamérica somos más de 120 personas trabajando a nivel regional en las distintas sedes las cuales casi 100 personas están trabajando en Argentina o sea todo lo que es el equipo de soporte de preventa de venta el laboratorio está todo ubicado en Argentina y a ustedes como partners les da una gran ventaja justamente porque van a empezar a interactuar con una empresa que tiene un equipo local grande o sea cuando se genere por ejemplo ustedes tengan la suerte de cerrar un negocio y vender licencias a sus clientes inicialmente van a estar apoyados por el equipo de AIR el equipo de AIR les va a dar asistencia en la preventa les va a dar asistencia en todo lo que está con soporte pero si eventualmente algo excede las herramientas que tiene el equipo de AIR se va a escalar directamente el equipo de soporte de la TAM el equipo de soporte de la TAM va a buscar una solución y si no tienen información internamente lo va a aliar también con el laboratorio si es que se trata de una nueva amenaza entonces va a haber un equipo local de gente grande o sea un equipo local grande mejor dicho de gente trabajando para ayudarlos con los problemas de sus clientes esto tiene varias ventajas una es el equipo local otra es el uso horario el hecho de que estemos en Argentina va a permitir que si surge una emergencia ustedes puedan resolverlo de forma inmediata y tal vez no tengan que enviar un mail o que la gente no tengan que enviar un mail a un fabricante que está en otro país y de repente hay una diferencia horaria por un lado y por otro lado importantísimo español cada vez que se encuentren con una oportunidad o un caso de soporte van a tener alguien del otro lado van a tener un profesional de seguridad del lado de la marca que los va a poder asistir en español que sabemos que a veces pasa de que hay mucha información o muchas presentaciones que se hagan en inglés y no todos los clientes saben hablar inglés bueno ya casi por terminar mi presentación quería contarles que el equipo de C también está certificado en ISO 9001 todo lo que es soporte técnico y soporte comercial en los procesos están homologados por ISO 9001 esto lo que genera son muy buenos tiempos de respuesta y muy buenos SLA de la cara de soporte técnico siempre digamos compliance con esta norma otro punto importante Gartner yo que sé que muchos la conocen por el cuadrante mágico además de este cuadrante mágico que tiene lo que hace es genera consultas con sus clientes para entender cuáles son sus selecciones a la hora de comprar software en nuestro caso hemos sido reconocidos el año pasado como una como customer choice por varios CISOs de empresas multinacionales lo que se hace en esta encuesta es se envía a CISOs que son los responsables de seguridad de la información de las grandes empresas se les envía un cuestionario por el cual se les pregunta qué soluciones de seguridad tienen cuál fue su experiencia haciendo el deploy cuál es el soporte que tienen qué opinan de la de la interfaz gráfica o sea a nivel de usabilidad y en base a eso se genera un ranking en el caso de CET nos fue muy bien afortunadamente y hemos sido reconocidos por Gartner como elección de los clientes todo esto les cuento también para que puedan percibir cuál es qué es lo que viene haciendo el CET al día de hoy como marca y dónde está posicionada justamente por el hecho de que hoy por hoy es mucho más que una solución que corre en un endpoint de una computadora gareña a nivel mundial esto es uno de los clientes que le brindamos servicio puntualmente sobre la izquierda me quiero basar en los clientes de Argentina que tal vez es el territorio donde tenemos contacto todos nosotros cuentas grandes cuentas que son tal vez ícono de nuestros clientes tenemos por ejemplo el caso de PAMI PAMI es una empresa que tiene unas 60.000 dispositivos que están todos protegidos con el CET y todos administrados por la misma consola y con políticas basadas en lo que esta consola ha implementado después tenemos al cliente gobernando una ciudad puntualmente con lo que es plan Sarmiento son cerca de 150.000 dispositivos que son para la gente que tal vez es de interior o no escuchó el plan el plan Sarmiento es un plan que del gobierno de Buenos Aires a las escuelas para que las escuelas brinden notebooks y tablets a los alumnos bueno todas esas máquinas están protegidas con licencia CESER después otro punto por ejemplo con respecto a Google ya para el lado de Norteamérica Google firmó un acuerdo con el CET por el cual el CET lo que hace es escanea todas las aplicaciones que se van a subir al Play Store antes de ser publicadas esto se hizo ahora unos no llegamos a los dos años que se hizo este acuerdo seguramente habrán escuchado que muchas de las aplicaciones que están publicadas en el Play Store de Google a veces tenían código malicioso incluido la idea de este acuerdo justamente de Google puedan proteger un poco más a sus clientes a nivel mercado para que se lleve esta foto el CET está creciendo un 13% año contra año en Latinoamérica eso es muchísimo no hay muchas industrias no hay muchas empresas que estén creciendo a dos dígitos interanual por suerte el negocio de IT en general viene creciendo muchísimo y ciberseguridad ocurre lo mismo hay muchísimas oportunidades muchas oportunidades del lado de todas las nuevas tecnologías que se lanzaron ustedes saben tenemos servidores tenemos protección para endpoints hay muchísimo estar relacionado a todo lo que es IoT o sea IoT hoy por hoy tenemos una lamparita que se conecta a internet tenemos una aire acondicionado que se conecta a internet tenemos una pecera que la temperatura la podemos regular en nuestro teléfono pero todo eso evidentemente circula por una red ya sea una WAN o una LAN entonces todo esto es muy ventajoso pero está lleno de espacios que hacen que estos dispositivos sean vulnerables a nivel de ataques por lo cual ahí tenemos una oportunidad grande para poder proteger nuestros clientes después tenemos un mercado que tiene unos 6 millones de dólares para lo que es endpoint y unos 12 millones de dólares para lo que es consumer esta es la bolsa de dinero que hay en Argentina creciendo y es algo que tenemos muchísimos porque es para vender bueno finalicé muchísimas gracias por su tiempo espero no haberle quitado muchísimo y ahora los dejo con Franco que es nuestro especialista en productos y le voy a contar sobre nuestras soluciones muchísimas gracias Julián muchísimas gracias a todos por estar acá y por prestarnos estos minutos del día de hoy para esta pequeña presentación hoy Franco disculpame te interrumpo un segundito quiero chequear que los asistentes están viendo la pantalla porque tuve dos avisos antes de que tenían problemas para ver la pantalla aquellos que están conectados pueden hacer clic en el botón preguntas nos ayudan y nos confirman si están viendo la pantalla de Franco correctamente perfecto bueno muchas gracias Ricardo Guillermo Daniel atentos un montón están atentos a nosotros porque enseguida recibí la respuesta gracias ahora sí Franco disculpa la interrupción y te dejo no no hay problema muchísimas gracias bueno antes que todo me presento una vez más mi nombre es Franco Fabricatore soy analista de productos de Latinoamérica y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que son las soluciones de seguridad de ECEP pero antes de ingresar a lo que es estas soluciones a lo que son estas soluciones de seguridad de ECEP quisieras mostrarle algo en particular que posiblemente ya la mayoría de ustedes conozcan que justamente esta arquitectura adaptativa de seguridad de Gartner que anteriormente Julio habló un poco de él y lo que nos muestra es que obviamente necesitamos lo que es predecir que tiene que ver con contemplar todo lo que es la exposición ante ataques anticiparnos a cualquier tipo de amenaza y tener algún tipo de plan de contingencia también tener esta etapa de prevenir en donde tenemos que fortalecer los sistemas también isolar los mismos y tratar de prevenir cualquier ataque que pueda afectarnos pasamos luego a la etapa de detectar los incidentes que es la parte de detectar perdón donde tenemos que detectar los incidentes obviamente priorizando los riesgos y una vez priorizando estos riesgos contener dicho incidente para luego pasar a la etapa de responder que es la etapa donde justamente vamos a remediar lo que está sucediendo se aplican todas las políticas una vez que hayan estado predeterminadas o preestablecidas anteriormente y se realiza lo que es el análisis forense de la situación de que fue lo que ocurrió para justamente entender y ustedes se preguntarán bueno ¿por qué Franco en este momento me está presentando esta arquitectura adaptativa de seguridad de Gardner que ya posiblemente lo conocemos simplemente porque les quiero mostrar que desde ESEP nosotros tenemos soluciones de seguridad que contemplan cada una de estas etapas de esa arquitectura de seguridad de Gardner tenemos soluciones que predicen que previenen que detectan y que responden y en conjunto cada una de estas soluciones realizamos o en conjunto las nombramos como lo que es seguridad de múltiples capas que es la manera en que la seguridad se debería estar llevando hoy en día para evitar cualquier tipo de estas amenazas avanzadas persistentes que estamos viendo entonces a pesar de que en pantalla estamos viendo diferentes tipos de soluciones de seguridad el día de hoy obviamente nos vamos a enfocar en un par de ellas un poco más de un par que son todas estas que estamos viendo en pantalla justamente son lo que es la seguridad para endpoint seguridad para servidores seguridad para lo que son el análisis dinámico de amenazas dinámicas mejor dicho lo que es soluciones de cifrado y obviamente todo lo que tenga que ver con la administración centralizada justamente todas estas soluciones de seguridad que les estoy presentando el día de hoy o que vamos a ver el día de hoy forman lo que es el nuevo bundle de ESET que es el ESET Protect Advance justamente ese trial que van a recibir al final si completan la encuesta tiene que ver justamente con este nuevo bundle de soluciones de seguridad que contemplan cada una de las soluciones de seguridad que pueden ver en pantalla soluciones de seguridad para lo que es endpoint para lo que es servidores de archivos lo que es el Dynamite que viene siendo nuestro análisis dinámico de amenaza obviamente una consola cloud en este caso el ESET Protect Cloud y una herramienta de cifrado que es el ESET Protected in Kitchen para que se conozca un poco más de este este nuevo bundle les comento que empezó a ser disponible desde el día de ayer desde el 9 de diciembre y bueno vamos a conocer un poco más de qué es lo que nos trae está disponible obviamente a partir de 5 licencias en adelante no hay un límite máximo de licencia si hay un mínimo que es como les comenté 5 licencias en adelante y contiene cada una de estas soluciones de seguridad que vamos a ir conociendo poco a poco el día de hoy entonces empezamos primero con lo que es obviamente la seguridad para para Endpoint o el ESET Endpoint Security en este caso como ya saben es nuestra solución de seguridad para proteger cada uno de los Endpoints de nuestra empresa en este caso obviamente lo que hace es equilibrar lo que es el Machine Learning la tecnología de Machine Learning que tienen las soluciones de seguridad de ESET con todo lo que es la experiencia humana emplea un enfoque como les comenté anteriormente de varias capas de tecnología prácticamente para brindar un nivel de seguridad mayor justamente si tenemos diferentes capas de tecnología es posible que de repente la amenaza sea mucho más difícil de que ingrese a nuestro equipo si no la detecta una capa de seguridad la va a terminar detectando otra y así sucesivamente entonces es importante tener lo que es múltiples capas de seguridad o múltiples tecnologías que se unan para realizar esta múltiple capa de seguridad obviamente equilibrando lo que es rendimiento de detección y falsos positivos beneficios clave obviamente tenemos protección ante lo que es el ransomware nos va a evitar lo que son las violaciones de datos previenen lo que son los ataques pilot y detecta lo que son las amenazas persistentes avanzadas vamos a conocer un poco más de estas múltiples capas de tecnología que puede tener esta solución de seguridad para lo que es el endpoint empezando con lo que es la detección por comportamiento o del comportamiento prácticamente es un sistema de prevención de instrucciones basado en el host provisto por ESET que monitorea la actividad del sistema y utiliza un grupo predefinido de reglas que reconocen y detienen cualquier comportamiento que sea sospechoso supongamos que tenemos algún tipo de archivo que de repente empezó a cifrar ya sabemos que el cifrado tiende a ser un comportamiento malicioso porque es un comportamiento de lo que es el ransomware como tal entonces inmediatamente por este comportamiento lo detiene sabe que posiblemente alguna amenaza bloquea y detiene esa acción de cifrado entonces de esta manera trabaja lo que es la detección del comportamiento pasamos a lo que es el ransomware shield también es una capa adicional que lo que hace es proteger de los ataques de ransomware prácticamente lo que hace la tecnología es monitorear y evaluar todas las aplicaciones que han sido ejecutadas en función de su comportamiento como lo expliqué anteriormente y en este caso detecta y bloquea todos los procesos que tengan que ver con el comportamiento similar a lo que es el ransomware como les comenté el ransomware ya sabemos que lo que hace es cifrar información entonces si detecta que algo está cifrando inmediatamente por su comportamiento lo que hace es bloquearlo pasamos a la siguiente tecnología que tiene que ver con la protección contra ataques de red prácticamente la protección contra ataques de red lo que hace es mejorar la detección de vulnerabilidades conocidas en nuestro nivel de red en la capa o en nivel de red constituye lo que es una importante capa de seguridad ante la propagación del malware los ataques que circulan por nuestra red y obviamente el aprovechamiento de esas vulnerabilidades que pueden presentarse en nuestra red obviamente lo que hacen es bloquear detectan estas vulnerabilidades y bloquean para que no sean explotadas luego tenemos lo que es el firewall bidireccional que va a impedir obviamente el acceso no autorizado a la red corporativa nos va a proporcionar la protección contra hackers nos va a prevenir la exposición de datos y nos va a permitir definir redes de confianza lo que hace obviamente que todas las demás conexiones como de repente las redes wifi públicas por tomar un ejemplo estén retenidas en forma predeterminada otra de las tecnologías que tenemos es la exploración avanzada de memoria que es una tecnología exclusiva directamente de set que lo que hace es abordar con eficacia un problema importante del malware moderno que es el uso intensivo de técnicas de obfuscación o descifrado ¿no? entonces ¿qué es lo que hace prácticamente? lo que hace es monitorear el comportamiento de los procesos maliciosos y los explora cuando estos se muestran directamente en memoria una vez que se ejecutan y quedan mostrados en memoria son detectados y obviamente bloqueados y eliminados tenemos también lo que es el bloqueo el bloqueo por lo que es exploit obviamente todo lo que es el bloqueo de exploit trabaja muy parecido o trabaja de una manera muy parecida con lo que es la exploración contra ataques de red o sea lo que hace es directamente buscar ¿no? donde se encuentren o monitorear donde se encuentren las vulnerabilidades en este caso por ejemplo por tomar un ejemplo utiliza lo que son las aplicaciones que son más vulnerables como navegadores lo que hace es analizarlos y si encuentra algún tipo de en este caso de vulnerabilidad la bloquea impidiendo que la misma obviamente sea explotada por lo que es un exploit también tenemos lo que es seguridad obviamente en múltiples capas como les comenté anteriormente que de esta manera como trabajan las diferentes tecnologías tenemos tres tipos de capas tenemos pre o sea pre ejecución del malware en el momento de que se ejecute el malware y post ejecución del malware entonces de esta manera estas múltiples capas nos garantizan digamos que sea mucho más difícil que el malware ingrese a nuestra solución a nuestros equipos luego tenemos lo que son obviamente protección ante botnet que directamente lo que hace es detectar las comunicaciones maliciosas que utilizan las botnet y al mismo tiempo identifican los procesos ofensivos lo que hace es prácticamente bloquear todas las comunicaciones maliciosas detectadas y directamente notifica de que estas conexiones han sido bloqueadas y por último tenemos lo que es el brute force attack protection es una tecnología nueva que agregó lo que es el set últimamente ¿por qué? por justamente lo que vimos anteriormente que en este caso Julián nos había comentado el aumento que hubo digamos de ataques hacia estas conexiones de RDP entonces prácticamente esta tecnología lo que hace es detectar intentos fallidos de inicio de sesión desde entorno externo y una vez detectado obviamente lo que hace es bloquear los mismos luego las direcciones IP correspondientes a dichos intentos de ataques se agregan a lo que es una lista negra para justamente proteger a millones de otros dispositivos ya directamente la solución va a empezar a entender cuáles son estas IP y protege todas las soluciones de seguridad porque obviamente esta información va directamente a lo que es nuestra base de datos de reputación que es el test el library entonces ya conocimos un poco de lo que es esta solución de seguridad para endpoint vemos que es bastante robusta cuenta de bastantes tecnologías de múltiples capas de seguridad y ahora pasamos a lo que es la segunda solución de seguridad que en este caso es el set file security el set file security viene siendo nuestra solución para protección de servidores de archivo prácticamente es protección para servidores en múltiples niveles que no va a afectar lo que es el rendimiento de los sistemas aparte de los beneficios claves que podemos ver en pantalla que son la prevención ante el ransomware la detección de amenaza cero de ahí justamente utilizan las mismas tecnologías que en este caso viene teniendo o tiene la seguridad para endpoint aparte de eso obviamente tenemos lo que es la protección de los datos porque utilizan lo que es el anti-malware sofisticado que va a brindar a la información de la compañía una protección en múltiples niveles como les comenté anteriormente va a eliminar todo tipo de amenaza incluyendo obviamente virus rootkit gusanos spyware ransomware o por ejemplo también tiene una exploración opcional basada en la nube para mejorar aún más el rendimiento y la detección es bastante importante esta solución porque justamente es la que se acopla a todas lo que hemos visto hoy en día lo que nos presentó anteriormente Ignacio a este Windows Server 2019 es simplemente fácilmente en ese sistema operativo también es importante la parte de usabilidad porque el SET File Security ofrece protección comprobada a la vez que deja disponibles recursos del sistema para los programas esenciales que se utilizan a diario prácticamente la solución lo que hace es administrar o es administrada en su totalidad por lo que es la consola que vamos a ver un poco más adelante y esta consola va a suministrar toda la información general completa a simple vista sobre el estado de seguridad de lo que está sucediendo en el servidor en este caso entonces como pueden ver es una solución bastante robusta posee todas las tecnologías que vimos anteriormente con lo que es la seguridad para endpoint y en este caso se enfoca en proteger todos los que son nuestros servidores de archivos pasemos a conocer lo que es el SET Dynamics Threat Deepen el SET Dynamics Threat Deepen viene siendo otra de las soluciones importantes de seguridad y es una capa adicional que se le agrega a soluciones de seguridad como por ejemplo la seguridad para endpoint la seguridad para servidor de archivo o para servidor de correo ¿qué viene siendo el SET Dynamics Threat Deepen? bueno es nuestro sandboxy en la nube ¿qué quiere decir eso? nosotros tenemos un entorno seguro en la nube que lo que hace es una vez que intenta ingresar cualquier tipo de mail por tomar un ejemplo con algún archivo adjunto que posiblemente sea desconocido automáticamente ese archivo está enviado a este sandboxy en este entorno seguro en la nube y dentro de él se ejecuta por medio de su comportamiento se puede ver si el mismo es malicioso o no en dado caso de que sea malicioso obviamente es eliminado y no permite que ingrese a nuestra red recordemos que de esta manera tiene la capacidad de detectar lo que son amenazas cero days o sea amenazas nunca antes vistas y a su vez como les comenté provee una capa más de seguridad no solamente va a agregar una capa más de seguridad y no solamente detecta lo que son amenazas cero days sino que automatiza todo lo que es este análisis de cualquier tipo de muestra que nos intente ingresar a nuestra red y lo más importante es sumamente fácil de implementar aparte de eso constituye o cumple con tres pilares fundamentales como les comenté anteriormente fíjense que es fácil de implementar al ser fácil de implementar simplemente lo que necesita es el licenciamiento se agrega a lo que es la consola una vez agregada este licenciamiento a la consola desde la solución ya sea la seguridad para emp o la seguridad para el servidor de archivo o servidor de mail ingresa le da al chat list del Z-Dynamic Rediffen o sea activa esta solución de seguridad e inmediatamente configura y de esta manera pasamos a lo que son los tres pilares justamente protección automática ¿qué quiere decir protección automática? justamente en esta configuración podemos nosotros hacer que la solución trabaje de manera automática prácticamente el encargado de la seguridad o el analista de seguridad puede configurar para que la solución envíe muestra de manera automática analice de manera automática vea qué tipo de archivo quiere que se analice para que lo haga de manera automática y obviamente muestra los reportes de manera automática para que en este caso el encargado de seguridad no tenga que estar pendiente de lo que está ingresando a nuestra red sino que directamente lo que hace es ver cualquier tipo de reporte desde la consola pasamos al segundo pilar que es la parte de visibilidad y personalización justamente como les comenté la visibilidad la va a tener este encargado de seguridad desde la consola va a poder ver todos los reportes y todo lo que fue justamente analizado por qué se analizó si fue malicioso o no si fue sospechoso por qué fue sospechoso va a tener toda la información importante de ese análisis y aparte la personalización por equipos que nosotros queramos hacer en este caso en cada uno de los equipos de la red interna aparte de eso obviamente contamos con todo lo que tiene que ver con el último pilar con la tecnología en este caso la más importante que tiene hoy en día ESET que es el machine learning avanzado quizás el machine learning es algo que estamos escuchando desde hace poco pero ESET viene trabajando con este machine learning desde 1995 y actualmente todas las soluciones de ESET utilizan lo que es el machine learning desde la seguridad para endpoints hasta cualquier tipo de solución hasta el ESET de NEMI y el TIF prácticamente está basado en resultados específicos y redes neuronales que llegan a cumplir incluso hoy en día con lo que es el machine learning avanzado capaz de detectar hasta amenaza cero de ellos para que se entienda un poco mejor de qué va justamente esta solución de seguridad me gusta mostrar este pequeño diagrama imaginen que tenemos algún tipo de amenaza que está adjunta en algún archivo que nos está ingresando por medio de un mail ok este mail ingresa al servidor de mail obviamente ya tenemos preconfigurado lo que es el ESET en este servidor de en esta seguridad para el servidor de mail porque tenemos el mail security en este caso y una vez que ingresó automáticamente como ya fue configurado envía la muestra a ese sandboxing en la nube dentro del sandboxing en la nube se ejecuta y por medio de su comportamiento puede ver si el mismo es malicioso o no en dado caso que sea malicioso como el caso del ejemplo obviamente elimina el archivo adjunto evitando que ingrese a lo que es nuestra red interna entonces de esta manera trabaja lo que es el ESET que nos ayuda justamente a agregar una capa más de seguridad a nuestra red interna y evita que incluso ingresen cualquier tipo de amenaza hasta incluso amenaza lo que llamamos amenaza 0D obviamente pasando y siguiendo ya en lo que es este bundle del ESET protect cloud pasamos a lo que es el ESET protect cloud que viene siendo nuestra seguridad o nuestra consola de seguridad en la nube ok el ESET protect cloud para que todos los conozcan es el nuevo la nueva solución o la nueva consola que se encuentra en la nube prácticamente lo que hace es tener el sistema de administración de la seguridad basado en la nube para gestionar los endpoints lo que permite obviamente ahorrar costo y tiempo además de lo que es simplificar obviamente todo lo que es la protección con la red nos permite tener visibilidad total sobre la red todo lo que está sucediendo lo podemos ver de manera inmediata o sea en tiempo real vamos a tener administración total de la seguridad vamos a tener obviamente reportes flexibles tenemos más de 170 reportes que ya están predeterminados e incluso podemos utilizar más de mil digamos más de mil reportes que podemos crear para ver cualquier tipo de información necesaria y aparte de eso podemos utilizarla para la automatización obviamente de lo que son las tareas de seguridad conociendo un poco más de esta de lo que viene siendo esta solución tenemos confiabilidad prácticamente es bastante conveniente vamos a recibir notificaciones como les comenté en tiempo real y vamos a poder responder a las amenazas en el momento vamos a poder aprovechar todas las que son las funciones automatizadas como la configuración las limpiezas y actualizaciones y administración de certificados aparte de eso tenemos alta detección obviamente vamos a poder ver todo lo que se ha detectado e inmediatamente podemos remediar todo con un solo clic vamos a tener configuración e implementación de manera rápida como ya saben es al ser cloud en este caso es nuestra consola cloud al ser cloud lo que tienen que hacer es conectarse a la url entonces la configuración e implementación es bastante rápida no necesitan digamos de instalación sino es inmediatamente ingresar a lo que es esta url y por supuesto es fácil de usar vamos a poder administrar la seguridad de varios endpoints a la vez independientemente de donde nos encontremos se va a poder configurar en forma remota los productos de seguridad en los endpoints conectados y vamos a poder automatizar incluso políticas y tareas que ya sean ya sean en computadoras específicas o en un grupo ya sea estático o grupos dinámicos conociendo un poco más de lo que es esta solución para que quede claro es importante destacar que es un servicio que está justamente en la nube es un servicio en donde directamente una consola en la nube va a ir desde cinco equipos como les comenté anteriormente no necesita de hardware ni de software adicional simplemente se tienen que conectar a lo que es esta url específica y vamos a poder tener directamente una vez conectados la gestión centralizada de la seguridad de la red para presentar ya lo que es el último la última solución es el set full desencryption el set full desencryption viene siendo en este caso nuestra solución de cifrado nuestra solución de cifrado de disco completo que va a suministrar un cifrado potente que se gestiona en forma nativa desde la consola de administración remota de set y que incrementa la seguridad de los datos de su organización para cumplir con los requisitos normativos va a poder obviamente cifrar discos particiones o unidades completas de sistemas no solamente es administrado desde la consola cloud obviamente sino que va a poder también instalar como complemento porque están directamente desde nuestra consola ya sea cloud o nuestra consola on-premise o sea su implementación es sencilla porque es también como el Dynamite 3Diffen es simplemente un checklist lo que hay que realizar y lo que va a hacer es incorporar el cifrado para extenderlo en cada una de la seguridad de lo que es la organización entonces de esta manera contamos con este nuevo bundle que cuenta con cada una de estas soluciones de seguridad obviamente que protegen o que nos protegen de los tipos de amenazas que se presentan hoy en día justamente las amenazas que estamos viendo en pantalla como pueden ver vulnerabilidades desconocidas o cero de ahí tenemos también otro tipo de amenaza como lo que es el tráfico anómalo mutaciones de malware vulnerabilidades también conocidas y luego lo que tiene que ver con el código malicioso conocido o lo que conocemos como cuata entonces si nos ponemos a ver si las soluciones que les presentamos el día de hoy prácticamente lo que hacen es detener cada una de estas amenazas o nos ayudan obviamente a detener cada uno de estos tipos de amenazas si tenemos una debilidad desconocida o cero de ahí tenemos lo que es el cero de ahí si tenemos de repente el tráfico anómalo mutaciones de malware vulnerabilidades conocidas bueno ya ingresamos a lo que es la seguridad para endpoint o la seguridad para archivos o servidores de archivos tenemos todo lo que es el cifrado para resguardar toda lo que es la información importante de la empresa y obviamente la visibilidad completa y detallada en tiempo real con nuestra consola etc protect cloud de esta manera pueden contar con un bundle de soluciones que los va a ayudar justamente a lo que es este contexto que estamos viendo hoy en día que es el del trabajo desde casa desde lo que vemos como home office la adaptación de las empresas que tuvimos que adaptarnos a lo que es trabajar desde casa y pueden contar con la tranquilidad de que pueden estar protegidos de esta manera les agradezco la atención y le agradezco su tiempo y le hago de una vez el pase directamente a lo que es Belén para que pasemos a la ronda de preguntas muchas gracias gracias franco por tu presentación estuvimos recolectando algunas preguntas ya desde comenzado el al principio de la capacitación y bueno no sé si Nacho está por allí conectado si lo veo a ver bueno parece que no acá no lo veo conectado pero bueno quedan dos preguntas sobre Windows Server para que el conteste llegado el momento si nos consultaban para vos francos si esta solución de endpoint consume muchos recursos de la pc y invitamos a todos los asistentes a que dejen sus preguntas también estamos un poco pasados de tiempo pero bueno vamos a tratar de contestar si surgen más preguntas perfecto aprovecho de responder entonces no justamente ESET es una de las más reconocidas soluciones de seguridad por tener el más mínimo consumo de los equipos entonces garantizando justamente como presenté el día de hoy lo que es el funcionamiento o el buen funcionamiento de cada uno de sus equipos entonces justamente ESET es una de las soluciones o la seguridad para endpoint de ESET es una de las soluciones reconocidas por su bajo impacto en cada uno de los equipos perfecto respondía entonces la consulta quedaron en el tintero algunas preguntas acerca entonces de Windows Server que dejamos para contestar fuera de capacitación y vamos cerrando entonces la capacitación una última pregunta Mauricio nos consulta la instalación de la gente se puede realizar por GPO si desde la consola puedes realizar la instalación de la gente por ejemplo tienes tres maneras de realizar la instalación de la gente una de esas la puedes realizar por lo que es el Active Directory puedes descargar directamente al equipo lo que es el instalador completo o puedes realizarlo también por lo que es GPO lo puedes realizar de esta manera bueno perfecto Franco muchísimas gracias entonces por esta capacitación que un poco nos mostró también lo que se viene un vistazo del mercado y lo que se viene para el próximo año en materia de ciberseguridad y transformación digital muchas gracias bueno Nacho que se tuvo que desconectar gracias también a Julio Antófolo que estuvo presente allí al medio de la capacitación y Franco por haber cerrado entonces no gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos por el tiempo que le dedicaron a esta presentación lo mismo digo Belén muchas gracias a todos por el tiempo y por el interés por supuesto bueno quedamos atentos a través del equipo de AIR para lo que necesiten bueno muchísimas gracias entonces Germán allí les agradece también la capacitación algunos están saludando y agradeciendo muy completa la capacitación perfecto entonces nos encontramos en la próxima oportunidad que no va a faltar porque tanto ESET como Microsoft son asiduos asistentes a nuestras capacitaciones oradores de nuestras capacitaciones así que un gusto como siempre aquellos que se quedaron hasta el final entonces muchísimas gracias de parte de AIR Computers por haberse sumado a esta propuesta y les contamos que al cerrar la capacitación se va a disparar una encuesta muy simple y muy rápida para completar aquellos que la completen van a acceder a dos regalos por un lado una licencia ESET internet security y por otro lado un trial de 90 días de ESET protect advance así que atentos a completar todas las preguntas que nos ayudan a nosotros armar la agenda para el próximo año porque no vamos a aflojar durante las vacaciones van a seguir las capacitaciones y también para saber qué les pareció esta capacitación muchísimas gracias mi nombre es Belén Albornoz de parte de Air Computers les agradezco nuevamente y les digo hasta la próxima ¡Gracias!